¡Forti, Forti! ¡Forti, Forti, Forti, Forti! ¡Forti, Forti, Forti, Forti! La gira, la gira que nos va a probar mejor. ¿Me pinta ayuda o no te remontamos? Es una danza que hay que dar en el corazón sobre ese escenario. ¡Saludos! Muy buenos días Chile, estoy feliz de estar aquí nuevamente. Estoy feliz que mañana piso ese gran escenario de la Quinta Vergara, así que gracias por la invitación. Recién llegado y ya listo, listo para dejarlo todo, para dejar mi corazón sobre ese escenario. Así que gracias por tenerme aquí, un beso bien grande Chile, los quiero mucho. ¡Gracias por estar en la vida! ¡Para ser la mía! Mi promesa es respetar tu piel y no dejaré. Tengo un hongo, un bechuelo de aguacara. ¡Gracias por mi cambiota, me la llevo con mucho amor para mi casa! Me llevo el recuerdo y el amor de la Quinta Vergara.